Tres meses tiene la Contraloría Municipal de Bucaramanga para desalojar estas oficinas que le pertenecen a la Alcaldía de la Ciudad. La razón es que la Administración Municipal no renovó el comodato que le permite al ente de control laborar en este despacho. La Contraloría y el municipio de Bucaramanga tenían suscrito un contrato de comodato que había vencido hace ya algunos años. Es decir, no existía realmente un título para que la Contraloría estuviera ocupando esas instalaciones. Y la verdad es que técnicamente el municipio no tiene el espacio. Es decir, hay muchas oficinas descentralizadas y algunas de la Administración Central que están funcionando fuera de sus dependencias de origen. Algunas pagando arriendo y es un costo, digamos, alto que no se puede asumir porque en este gobierno de austeridad y de lógica ética y estética hay que hacer las cosas con eficiencia y con eficacia y necesitamos esas instalaciones que es un piso completo para que allí funcionen dependencias clave que están encargadas de proyectos muy importantes. Ahora la Contraloría enfrenta el dilema de buscar otro despacho. Y el problema está en que no tiene con qué pagar el arriendo en otra oficina. Es paradójico porque realmente nosotros en el presupuesto que se aprobó para este año la Contraloría nunca se estimó un presupuesto para arriendo o para compra de inmuebles. Asimismo la Administración Municipal hace poco nos había enviado una comunicación donde nos pedía ser mesurados con el gasto. Entonces hay cierta contradicción con que ahora tengamos que salir del inmueble y empezar a buscar cómo sufragar o poder respaldar el gasto de arriendos o compra de inmuebles, si es el caso. Todo parece indicar que la decisión de la Alcaldía de Bucaramanga de pedir las oficinas a la Contraloría Municipal no tiene reversa. Ahora el ente de control revisará el presupuesto para buscar los dineros y así pagar el nuevo arriendo.